Bueno, hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube de Canary Geek Jones Último capítulo ya de este Red Dead Redemption de Playstation 3 Así que nada, vamos allá, queda, nos queda nada, este ya es el último vídeo de este capítulo número 12 Así que nada, lo he hecho, agradecerles a todos el apoyo que nos han dado durante toda esta historia Durante todas estas 12 semanas que es la que hemos subido este Red Dead Redemption Y lo ha sido un placer haberles podido traer este juegazo, este último gran juego De los últimos grandes juegos de la generación de Playstation 3 Hoy yo antes de decirles que en la descripción tiene nuestras redes sociales Y nuestro canal de Twitch, así como nuestro correo por si nos quieren enviar alguna sugerencia O hacernos alguna pregunta y vemos a Vigain Y nada gente, vamos a por ello, vamos a continuar, vamos a jugar estas últimas misiones ya De este Red Dead Redemption, vamos a hablar con nuestro hijo Jack Vamos a por ello Sin amor, malcriamos al hijo John, John ¿Qué es eso, viejo hombre? Es Jack, el niño, el niño Bueno, acabo de ver algo en el valle Parece que tu cabeza, el pecado, el pecado, el pecado, el mejor de él Dice que iba a ir hacia el camino, traje a ese grizzly que ha sido visto ahí El niño no puede pecar a un grizzly, el pecado va a comerse a la vida Lo sé, intento evitarlo Pero eres como un abogado en un lynch ¡Felicidades, viejo hombre! Este es mi hijo! Si cualquier cosa ocurre a él, deseas que eres tú el pecado No, нет, debemos ir volando, debemos ir volando No, nada, nada Debemos seguir el perro, vamos Rufo Ven Wey, Rufo Two menoms ¿Dónde está Jack? ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¿Qué es Rufus? ¿Estamos cerca? ¡Woo! ¡Suprame Rufus! ¡Vale! ¡No podemos encontrarlo, chico! ¡Vamos, chico! ¿Dónde está él? ¡Vale! Encontre Jack, Rufus. Jack, ¿crees que me escuchas, Jack? Jack, ¿estás aquí? ¡Oh, ahí está! ¡Vamos! ¿Dónde está? Por aquí, por aquí vamos. ¡Oh, help me! ¡I'm hurt! ¡Jack, stay down! ¡Ay, la madre que te parió! No tiene culpa. ¡Don't move! ¡Keep your head down! ¡Get off me! ¡Qué bien lo hicimos! ¡De loco! ¡Ay, Jack! ¡Eres un liante, tío! ¿Qué diablos pensabas de irse a tu propio? ¡Eres solo un chico! ¡No, no! ¡Puedo pelear un elco, romper huesos! ¡Vamos, vamos a ir a casa! ¡No me estés jodiendo, tío! ¡No me estés jodiendo, es un oso, tío! ¡Vale, gente! Ahora tenemos que volver a... ¡No, �encitos, gente! ¡Voy a ir a... Amén. 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 De nada. ¿De nada? ¿Estás bien? Sí, creo que realmente. Estás feliz de estar vivo, tío tío chico. ¿Qué te diré de ir por ti mismo? Me ir por ti mismo bastante. Solo no lo sabes. No eres nunca aquí. Entonces, ¿esto es mi culpa? Tú me disobeyed. Estaba tratando de demostrar. ¿Por qué? ¿Por qué te mataste? Estás siempre diciendo que me llevas demasiadas libras, que no soy un hombre real. Nunca he dicho eso. Solo pensé que si pudiera hacer algo que te guste, tal vez no te iría de nuevo. Chico, no voy a ningún lugar. Y, creíme en mí, tampoco eres tú por un tiempo muy largo. ¡Vamos! ¿Qué te dirá de tu madre? Lo siento, paul. Por favor, no seas malo. No, no seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo de nuevo por ti mismo. Bien, bien, bien. Te dije que estaba desculpado. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera venido? No sé. Probablemente estaré muerto. Me desculpé que te hiciste preocupar, paul. No seas demasiado amable para crecer, tío. No es tan divertido como se ve. Tienes delハ a lo mejor. ¿Es verdad esto? Cuando estés listo para pescara a peres, te portaré. ¡Dios! ¡Le metieron un candado! ¡Le metieron un candado soplado al pecado que lo dejamos por el azul! Vale, me mandamos uno de más caído, verdGO el Jack. El Jack desapareció. Vamos para allá gente. Creo que esta es la de las ultimas misiones, el ultimo enemigo que debe ser destruido. Por el tiempo de tu turno, esto podría ser el mejor farm en la ciudad. Tal vez, padre. Tienes que aprender a disparar, o te vas a comer por algún tipo de animal. Muy divertido, padre. Gracias, hijo. Próximo será la temporada de caja. Deberíamos tener algo divertido. ¿Hay algo que no te gusta disparar, padre? No he conocido la cosa todavía, pero... As soon as I do, I'll let you know. Puedes ponerlo en uno de esos libros que le damos. Tal vez lo haré. Hoy, John Marston, stop shooting. No, no soy literario, pero... No creo que eso vendrá. La gente gusta shooting en esas cosas. Creo que deberías estar ahí, padre. ¿Has escuchado hablar de esas máquinas que pueden hacer un hombre volar? Bueno, claro, padre. Todo el mundo sabe sobre eso. ¿Sabes que van a traer una de esas máquinas alrededor del país para una demostración? Una de esas máquinas puede convertirse a hombres en ángeles. Una de esas máquinas puede convertirse a hombres en ángeles. John, ven aquí. John, ven aquí, rápido. Take a look at that. Jack. Go to the house, lock all the doors. Whatever happens, don't come outside. You hear me? Whatever happens. Okay. Come here, son. Whatever happens. Keep the doors locked and your mother inside. Promise me, son. Promise me. Who is it, pa? It's just some old friends. Me and uncle take care of it. And you go inside and you keep the doors and the windows locked. I hear ya. Then run! Yeah, run, boy. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Let's go! You best get that gun ready, old man. Come on, now! What the hell do they want? Sir, put on the eggs plate! Damn you, the hell! No, no! 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 I'm trying out of here! You gotta kill me! You're looking for a fucking asshole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No puedes quedar aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Oh, ¿sabes? A ver, tiene menos entidad, pero... ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Uno solo! ¡Uno solo y no solo! ¡Fuera! 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 ¡Ahí está, ¡Mujer! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Påde aass! ¡No voy a rotar este loco! ¡Vamos a tirar el Jack y... ¡Vamos a tirarle a mi! No te preocupes por mi ¡Vamos a tirarle de aquí! ¡No! ¡Papá, por favor! ¡Oh Dios mío! ¡Lo mataron! ¡Vamos, hijo! No hay nada que podamos hacer para él ahora. Estamos de la farmación. Voy a ver desde el silo. Ustedes van a la barn. Ponemos los huesos preparados. ¡John! Te encuentro ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No se mueve hasta que te haya acercado! ¡Vamos! ¡Vamos a la barn! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Don't let's get too close! ¡Stay in cover! ¡All right! ¡You're covered! ¡Now go! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jack! ¡We have to go back for Pa! ¡Let's go! Why are you stopping? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 si quieres resultados. Se ha hecho un pez full de medals. Creo que se retiró hace un año. La última vez que lo escuché, él y su esposa mudaron a un jardín en Lake Don Julio. Lucho, se va a hacer fácil. Él está luchando el crimen en este lugar, eso es seguro. Gracias por la información, señor. ¿Estás aquí? Vale, gente. Ahora tenemos que marcar. Porque tenemos que ir aquí. Al lago Don Julio. Que es aquí donde tenemos que ir. Aquí. Aquí. Tenemos que ir ahí. Vamos para allá con el caballo. Vamos caballito, vamos. Vamos. Llegamos media horita. Esto es en un ratillo este pon. Un ratillo no. ¿Dale diligencia? No. 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 Esto. Entra. Por ahí está. Vamos a ir a un sitio. Aquí podemos ir al viaje y todo. Menuda leche. Menuda leche. Menuda leche nos hemos pegado. A ver a dónde podemos ir gente. Porque, a ver. Eh... El presidio. ¿Dónde es el presidio? Marfalen. Armadillo. Si podemos ir a armadillo sería un putazo. Armadillo aquí. Vamos armadillo gente. Ya nos quedamos al ladito. Vamos a mentir el viaje. Vamos a pegar. Ese pateo. No. Vale gente. Vamos a llamar el caballo nuestro. Para acá caballito. Vamos. Vamos. Vamos caballito. Vamos. 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 Vale gente. Estamos aquí al lado. Es bajar solo. Es que nos ahorramos un montón de tiempo. Es que no pero... Vamos. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, joven? Se acabó. Vamos a hablar con la mujer. No se acabó. 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 No creo que esto es tu culpa. No hay necesidad de preocuparte con él en día. ¿Dónde está él? Él y su hermano, Filip, salieron a la cruz del sur del río de la San Luis. Cuidado a ir a la cruz. Ellos decían que era peligroso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no te preocupes de una cosa. Estoy seguro que tu marido estará bien. Rod ya saben quién es, el cabrón que es. Que ya saben lo que acaba de pasar. Vale. Busca los hermanos Rod cerca del río del coro. Aquí. Un patadillo. Vamos para allá, mi gente. Creo que no marcaba ahí. Para allá. Y a esta gente ya le digo yo que sí es la última de zona. A puntito de la zona. Vamos a eliminar esta red de Redemption. Qué bueno que... Tanto bueno como lo han intentado. Un poco bendito. Vamos, vamos. 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 Vamos a levantar. Vamos. Ya estamos al lado gente, vamos, queda abajo Queda cruzar al otro lado y ya esta eh, tampoco que nos quede demasiado Lepокой la plano con el maco Wow, aliás las 20p. Por favor duro y charla Muy bien, muy bien, ya estamos casi, estamos casi, estamos casi, veamos ahora que es simplemente, pues cruzar ahí, y ya estamos, precisamente. 28 para 39 minutitos ya, entre el video, está bien, 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 va a llegar la hora, ya estamos creando el interior y aquí. Estabamos ahoritalerin. Ya nos vas, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente? Pretty good, son. Got me a few rabbits. Coyote, elk. Still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts with his wife. Unless I know him, he's my brother. Gone downriver. Duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way. Oh, sí, señor. Real importante. Voy a estar en mi camino a casa mientras que me envío este mensaje. Lo mejor estaría fuera, entonces. Solo no se deje a su lado malo. Él tiene un tempero maldito. Vamos allá. ¿Dónde estaba? Sí, ahora estoy más liado aquí. Espera un momento. Ah, está aquí, joder. Para el otro lado. Vale. Es que ya decía yo, joder. Para el otro lado, joder. Para allá. I'm going to get killed, joder. ¡Pumbre, tío, manche! Si no, se adecina nada que mata a ti, joder. Creo que no es un poco de billy boy, así. Vamos para allá, miren. ¡Yeah! ¡Vamos para allá! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Vamos para allá! ¡Hola! ¡Escuze me! ¿Estás Edgar Ross? Ahí está el cabrón. ¿No te conocí? ¡Pregúrame por estarleñándote, señor! ¡Tengo un mensaje para ti! ¡Mi nombre es Jack Marston! ¡Y tú conocías a mi padre! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí me recuerdo tu padre. ¡Sí! ¡Ahí me quedé para ti, Ross! ¡Ahí es! ¡Ahí es, chico, tiene mucho miedo! ¡Ahí has matado mi padre! ¡Ahí has matado mi padre! ¡Ahí se mató con la vida que vivió! ¡Ahí has matado! ¡Ahí te velo! ¡Ahí te sigues diciendo eso! este es duelo Es que es difícil, lo del vuelo es complicado Y cada vez que da, lo vamos a mirar así, nos va a costar Bueno gente, hasta cuando nos lo paseamos, yo creo que el tema de vuelo, me vuelve Es fácil, lo que nunca se debe un millón de veces Es lo que nos ha tocado. ¡Vamos! 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 Excuse me. You Edgar Ross? ¡Vamos! ¡Ahí está gente! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! Este cabrón. Vengamos a John Malcolm, vengamos a nuestro padre ahí. Sí señor. Y ahora... Sí señor. Red Dead Redemption. Gente, ahí está. Sí señor. Qué juegazo. Pues gente, ya lo conseguimos. Tenemos el juego para verlo. Lo he dicho. De verdad ha sido un placer. Un placer, un placer. El poder. Pues bueno. Eh... Traerles esta historia al canal. Lo decimos, lo digo siempre. Eh... De verdad. Ha sido. Un. Verdadero. Placer. Traerles este Red Dead Redemption. Que siempre lo habíamos querido. Traer a aquel canal. Y por su sustancia. Pues no podíamos. No podíamos. Y nada. Lo he dicho. Queden agradecerles a todos. Un poquito más. Demostrado. Nos han dado. Durante toda la... Durante toda la historia. Vamos a estar aquí con Jack Maston. Ya habiéndose. Eh... Bueno. Delgado a John Maston. Que es el personaje que durante todo el juego. Hemos manejado. Y lo he dicho. Pronto se vendrán más historias de PlayStation 3. De PlayStation 4. Y de todo en general. Por ejemplo. Play y demás. Eh... De aquí al canal. Y lo he dicho. Espero que lo hayan disfrutado. Y que bonito. Valores. Mejorso que ya estamos haciendo todo esto. Eh... Todo este tipo de cosas aquí. Ha sido un placer gente. Soy yo. Encantado. A ver si... La persona que... De esta gran historia. Esta de las últimas historias grandes. De Betis. Un placer. De la tarde. Lo he dicho. Lo he dicho. Viva la madre de los parios. Hasta luego. Hecho gente. Un placer para el canal. Hasta luego. Un placer para el canal. Gracias.